La Plaza Gerardo Barrios se ha convertido en el primer espacio donde se lleva a cabo una toma de posesión presidencial desde 1984. El abogado e historiador Pedro Antonio Escalante considera que la Plaza Barrios está a nivel de un evento de esta relevancia. Es la plaza que tiene el significado simbolismo político, un simbolismo popular, inclusive social, con las principales autoridades enfrente, o sea, la autoridad civil, como es el palacio, y la autoridad religiosa, como era sobre todo antes representado por la catedral que está enfrente a la plaza. Así es que tiene todas las características de ser corazón de San Salvador y la representatividad que tiene tan importante. En el siglo XVI, esta plaza fue conocida como Santo Domingo. En 1891 fue llamada Plaza Bolívar, pero en 1909 fue colocada la estatua del general Gerardo Barrios, político y militar salvadoreño, que fue presidente de la República entre 1859 y 1863. La plaza Gerardo Barrios también ha sido escenario de momentos históricos como el magnicidio del presidente Manuel Enrique Araujo en 1913, las concentraciones sociales en contra del gobierno de Maximiliano Martínez en 1944, los disturbios durante el funeral de San Óscar Arnulfo Romero el 30 de marzo de 1980, los festejos populares por el fin de la Guerra Civil y la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992. Por eso, en esta ocasión superó al CIFCO, que fue usado para la toma de posesión presidencial de Alfredo Cristiani en 1989, Armando Calderón Sol en 1994, Francisco Flores en 1999, Elías Antonio Saca en 2004, Mauricio Funes en 2009 y Salvador Sánchez Serén en 2014. Hay que reconocer que la plaza Gerardo Barrios tiene un significado histórico, simbólico, pero muchísimo más importante que la feria, definitivamente. La feria se ha utilizado nomás por el espacio y las facilidades. La plaza Gerardo Barrios abarca 79 metros frente al Palacio Nacional y 76 metros frente a Catedral Metropolitana. En total suma 5,938 metros cuadrados. Y si hablamos que en cada metro caben cuatro personas de talla normal, en este espacio público podrían caber unas 23,000 personas. Entonces, a partir del 1 de junio de 2019, con la toma de posesión presidencial de Nayib Bukele, la plaza Gerardo Barrios agrega un evento más a su larga historia. Max Villalta, TCS Noticias.